¡Muy buenas gente! ¿Cómo les va LuquitasKai89? ¿Quién les habla? Hoy les traigo otro episodio nuevo de El Grande T, porque no va a ser viejo, si no, no es que voy a andar resubiendo los videos, no. Hoy tenemos fichajes y para la nueva temporada, hemos hecho dos fichajes únicamente, más todos los jugadores que han regresado de préstamo, y muchos que se han ido, ya sea en préstamo o en venta. Empezamos con Lucas Villafañez, un ex independiente, vuelve al rojo, con 25 años, del Panathinaikos. Y otro que seguramente a ustedes les va a encantar, estamos hablando de Santiago Ascacibar, el muchacho joven, 5 ahí, mediocampista de Estudiantes, también lo hemos traído para el rojo y le dijimos a Estudiantes, venga para acá. Muchos otros que regresaron de sus préstamos son Veloc, Trejo, Zarate, Panchito Pizzini y Villalba. Jugadores con precontrato, que ya lo viste en los fichajes anteriores si no me equivoco, Andrés Ríos de Defensa y Justicia y Carrizo de Boca, que no le pongo la imagen porque me olvidé de capturarla. Jugadores que se fueron, Suárez porque se le terminó el préstamo, Denis que se quiere retirar cuando termine esta temporada, Vitale se fue a préstamo, del Castillo lo vendimos, también lo vendimos a Scona, Vera a préstamo, vendimos a Leandro Fernández, Damián Martínez también lo vendimos, vendimos al Marcianita Ortiz, a Bustos y también hemos vendido al Viruta Vera. Muy bien, acá estás viendo todas las estadísticas, tanto de los pibes como de los jugadores de primera, son todos los que hemos comprado y los que ya estaban, quizás lo ves un poquito evolucionado porque estuvieron jugando la copa de pretemporada y ya se comenzó el campeonato de las primeras tres fechas si no me equivoco, que fue hasta donde se cerró el periodo de fichajes. Más adelante vamos a continuar con las series de FIFA, así que tranquilos, todo lo que teníamos de foot, foot draft, lo que dije de empezar una nueva carrera, lo vamos a ir haciendo a su debido tiempo hasta que me pueda reorganizar todo, que ahora ya terminé con el club, ya no entreno más, ya terminamos el año digamos, así que ahora tengo un poco más de tiempo para poder editar los videos. Así que muchísimas gracias como siempre gente por todo el apoyo que le dan a esta serie, que yo sé que mucho le gusta, dejame un like, suscríbete al canal para que sepas cuando subo un nuevo video y nos estaremos viendo en el próximo episodio. Chau chau! Chau!